Nuestra misión, nuestra misión es la defensa de los derechos humanos y colectivos de las comunidades indígenas en la Sierra Tarahumara. Lucha es por que no existan más desapariciones, por encontrar a nuestros seres queridos desaparecidos, por darle paz a nuestras familias y que nuestro país sea, ahora sí que mejor. Sí, yo podría decir que la labor de Contec ahorita está en la defensa de los derechos del territorio, del derecho a la consulta, del derecho a la libre determinación. Los crímenes contra compañeras y compañeros que realizan un trabajo de defensa comunitaria no puede seguir impune. Pues nos respeten nuestro derecho a la libre determinación y autonomía para decidir qué proyectos, qué cosas, qué actividades se hacen en nuestros pueblos si no llegue alguien externo y no lo imponga por medio de la fuerza pública o por medio de una ley arbitraria. Es que la Sierra Tarahumara sea considerada como una zona de atención prioritaria por el gobierno federal. Que es necesario sentarnos a la mesa, discutir cuáles son los problemas, señalar las responsabilidades, planear y construir juntos y juntas políticas públicas que respondan a las demandas de derechos humanos en Chihuahua. Del derecho a vivir una vida libre de violencia y hacerla... La exigencia del respeto a la dignidad, a la dignidad de las personas. El derecho a la justicia de las víctimas, el derecho a la verdad, ojalá que algún día lo logremos. La exigencia es un cambio de rumbo de este país, de México, en el cual dejemos de combatir la violencia con más violencia y empecemos a generar acciones en las cuales la paz pueda ser el camino. Nosotros aspiramos o queremos transitar a otro tipo de fiscalía. Necesitamos diligencias, investigación, necesitamos resultados, necesitamos encontrarlos. Descate los restos de paz de conchos, que se castiguen los responsables y que se tomen medidas de no repetición. Seguimos luchando también para que víctimas de tortura tengan justicia. Por ejemplo, el caso de Nochesclán. Las familias de coloradas de la Virgen que están desplazadas lo que más anhelan, que es un retorno en condiciones de dignidad y de seguridad. Justicia para el compañero Fidel, justicia para el compañero Jaime y justicia para los tres compañeros asesinados de la comunidad de Paso de la Reina. La cancelación y retiro del proyecto integral Morelos de los pueblos originarios por donde atraviesa el Morelos, Pueblo y Tlaxcala. Ahora, pero queremos encontrarlos, queremos saber la verdad. Queremos saber la verdad, entonces. Vivimos para soñar y parte de los sueños es que haya una sociedad justa. Y creo que los defensores y defensoras estamos en el corazón de esa lucha. ¡Gracias!